Abuelito pelea con pasajero por reclinar su asiento. El incómodo pleito ocurrió en un tren bala de China Central. El anciano continuó pateando el respaldo del asiento de forma repetida hasta que la tripulación del tren intervino y puso fin al altercado. ¿Alguna vez te han reclamado por reclinar tu asiento en un viaje?